Aceptaron. Y tú decías bien, Gabriela, cuando muchas personas no dicen no contar con los recursos suficientes para tener en regla sus servicios y deciden utilizar diablitos conectados directamente hacia los cables de alta tensión sin pasar por ningún tipo de regulador, lo que puede llegar a generar una situación bastante lamentable como el hecho de un incendio registrado allá en esta zona, en la calle Paseos de las Avestruces, en donde se generó este siniestro. Los vecinos fueron los que alertaron a las autoridades al 911 y bueno, comenzaron a tratar de combatir las llamas, a ayudar a extinguirlas utilizando baldes de agua y bueno, pues fue necesaria la intervención, de hecho, de bomberos hasta el lugar. Procedieron a sofocarlo, después de varios minutos lo lograron y bueno, pues los dueños confesaron, aceptaron que ellos habían hecho esta instalación, lo que generó una sobrecarga y por ello, los cables que estaban conectados y que entraban hasta la vivienda generaron un cortocircuito y esto extendió las llamas por el domicilio. Suena de verdad dramático cuando estábamos hablando de, fíjate, es que las autoridades son cautas y entre el ser cautos y que se registra un nuevo caso y otro nuevo caso, se les hace muy cómodo ya no dar el peritaje, que no trascienda lo que pasó exactamente. Estabas hablando de la notaría, por lo pronto, por las declaraciones se descartaba y de hecho desde el primer momento se descartaba que fuera algo intencional, sobre todo porque es una especie de oficina que tiene documentos importantes. Aquí sí reconocen un diablito, salvo que nos explique un experto, tú ya dabas un razonamiento, se sobrecargan los cables, se calientan, pero también llegan cargas extras sin poder controlar el voltaje hacia las casas y los incendios son muy posibles. Ahora, aquí hay miles y miles de familias que están bajo ese mismo riesgo y también lo señalabas, en ocasiones es economía, en ocasiones es también a lo mejor darle prioridad a otras cosas y están cayendo en esta situación que es de verdad un peligro incluso para los seres queridos, ¿no? Sí, por supuesto, para todos, para todos es un peligro, para todos los residentes y bueno, pues ahí está, mira las imágenes de este siniestro que tú puedes ver ahí cómo está conectado de manera directa, no hay fusibles que corten la energía cuando hay una sobrecarga. Y bueno, pues ahí lo lamentable es que se pierde no solamente los muebles, la inversión que se tenía dentro de la vivienda, sino que se pone en riesgo la vida de las personas que estaban dentro. Sí, vaya que sí. Bueno, incluso la misma casa, que también lo ha comentado Protección Civil en tiempo atrás, bueno, y acá muy al estilo de la construcción, los techos están hechos con esta nieve comprimida y con las altas temperaturas se ponen verdaderamente débiles y pueden ser un riesgo. Pero bueno, esto pasó hoy en la localidad y que nos sirva de lección porque dolores de estos con historias dramáticas tenemos ya varias y muy recientes. Gracias por tu informe, Hugo.